¿Qué es la maraña normativa y la contradicción de algunas leyes que retrasan y paralizan muchos proyectos de inversión? Es el deseo de la patronal de la construcción Fepeco, que hacía llegar hoy sus demandas a representantes de Coalición Canaria, eso, y en definitiva, potenciar de algún modo su sector. La apuesta decidida por las reformas de rehabilitación de nuestras zonas turísticas exigen de manera inmediata un plan de rehabilitación integral de dichos espacios. El turismo de calidad es exigente y Canarias tiene que responder con prontitud a esas demandas. Es imprescindible la rehabilitación en todas sus facetas y un ejemplo de ejecución inmediata es el apoyo de nuestra federación a la rehabilitación de las chumberas, porque no es solo su aspecto económico, sino principalmente una iniciativa de justicia social a cientos de familias. Por la otra de las partes, hablaba el presidente en funciones del gobierno de Canarias y candidato a la reelección, Paulino Rivero. Culpó al gobierno estatal de lo prolongado de las crudas condiciones económicas. España ni adoptó las medidas en el tiempo correspondiente, y además teniendo en cuenta ese inconveniente de una economía excesivamente dependiente de un solo sector, que es el sector inmobiliario, donde hemos crecido durante los últimos 12 años, del año 96 al 2007. Coincidía Rivero con los constructores en la necesidad de acelerar los trámites administrativos que ayuden a generar confianza y empleo estable y sostenible. Los socialistas criticaban ayer al Cabildo por el proceso de adjudicación del Servicio Sociosanitario del Complejo de Buen Paso en ICOD. Hoy el presidente en funciones, Ricardo Melchor, explicaba que se ha seguido el procedimiento tal cual ordena la legalidad. El jueves 28 de abril fue adjudicado por la mesa de contratación, por unanimidad, a Aeromédica Canarias, me parece que se llama, y fue la adjudicación provisional, y el viernes 6 de mayo fue adjudicada definitivamente, con todas las bendiciones. Y el viernes 6 de mayo, si no recuerdo mal, es decir, el viernes pasado, fue cuando ya un montón de gente acudía al ayuntamiento para presentar el currículum, el alcalde o los responsables de los servicios sociales, pues dijo que se dirigiesen a Aeromédicos. En cuanto a los populares, criticó a la visita de ayer de su presidente Mariano Rajoy, al que tachó de persona amorfa, y le reprochó sus palabras sobre la no defensa de Canarias por parte de los nacionalistas. Vendría mareado del vuelo o algo, porque yo no lo entiendo, sinceramente. Pero, en fin, hay a cada uno con sus declaraciones, ¿no? La credibilidad, obviamente, en este momento es prácticamente cero, la de Rajoy, ¿no? Por eso decía el otro día alguien, si lo mejor, durante toda esta campaña y de aquí a estas elecciones, es coger a Rajoy y mandarlo a Australia, y que esté ahí esos nueve meses que quedan, para que no diga disparate, por lo menos callado la boca, pues las cosas avanzan. Cree que el político que solo viene dos horas a Canarias, no está capacitado para hablar de los problemas de las islas. Cultural Press, el periódico mensual que te informará sobre los acontecimientos culturales y de ocio más importantes de cada una de las islas. ¿A qué esperas? Cultural Press, ya en tu kiosco, por solo un euro. Dicen tratar de ajustarse a la ley electoral y la permisividad o no, que otorga a ciertos actos en plena campaña. Aún así, el gobierno autonómico presentaba hoy el programa de eventos deportivos, culturales y de ocio, para conmemorar el próximo 30 de mayo, el Día de Canarias. Pero no se ciñen solo a ese día, son unas 40 actividades repartidas además entre todas las islas. Así se resumía el programa para Tenerife. Predominan citas deportivas en general, pero si bien lo que me gustaría destacar en el ámbito cultural es el concierto que va a ofrecer Domingo el Colorado en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, también el lunes 30 de mayo, a las 9 de la noche, y en el que va a estar acompañado, pues nada más y nada menos que por Fabiola Sota. En este mismo escenario, pero por la mañana, pues va a haber talleres de juegos tradicionales, mientras que las bandas de música van a ofrecer su concierto extraordinario en la sede de presidencia del gobierno, como también es habitual. El presupuesto para este año ronda los 544.000 euros, un 20% menos que en 2010. El colofón lo pondrá el mismo 30 de mayo el acto de entrega de los Premios Canarias, que este año recaerán en la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, el profesor sureño Antonio Tejera y el biólogo Wolfredo Wilfred. La aerolínea Air Berlin, que opera con 10 millones de pasajeros anuales en España, ha decidido cerrar su conexión con Tenerife Norte. Lo hace porque le ha supuesto pérdidas tras tres años desde su puesta en marcha. Aún así, el de Tenerife Sur ofrece óptimos números y se verá incluso reforzado por un previsible aumento de 70.000 plazas en invierno. Hemos crecido casi un 14%, mientras que el aeropuerto un 3,5%, así que casi un 4%, así que encima de la media, muy positivo para el aeropuerto. En enero-marzo, los primeros tres meses, también hemos podido crecer. El aeropuerto un 11,5%, según AENA, y nosotros un 20%, también según AENA casi. El representante de Air Berlin se refirió también a la coyuntura de conflicto internacional del norte de África, de lo que se han beneficiado destinos españoles, pero advierte que esa situación no va a durar eternamente. Si no fidelizamos ahora, pues difícilmente van a venir o vamos a tener cifras parecidas en 2012. Y comparar 2011 con 2012 será como poner el dedo en la llaga, porque va a ser una gran diferencia y eso pienso que nadie lo busca. Por último, agregó que el porcentaje de turistas individuales y que buscan solo vuelo crece considerablemente frente a las turoperaciones. La Agencia Estatal de Meteorología prevé nubosidad en el norte y poca nubosidad, o si a los despejados en el resto de la isla para este miércoles. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso para situarse entre los 25 grados de máxima y los 19 de mínima. El viento será del norte flojo a moderado de manera generalizada, siendo variable flojo en el sur y en las cumbres. En el mar habrá componente norte fuerza 4 a 5 con marejada y áreas de fuerte marejada, aunque en el sur y en el suroeste tendremos variable fuerza 2 a 3, pudiendo llegar a 4 y en forma de marejadilla. Se espera mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. Caja 7 ha patrocinado este espacio.